Pero bueno, qué bueno que ya lo pudo sacar. Cuéntame de la Machado. Te cuento de la Machado. Tú sabes que es una mujer de retos, ¿no? Bueno, pues, ¿a quién crees que le quiere dar vida? Este, no, no tengo idea. A Jenny Rivera. Y yo creo que sí podría, ella nos cuenta los detalles de este proyecto. Y fíjate que está muy enojada, ella si no contigo, sino con un robo que sufrió en uno de sus negocios. Menos mal. Ahora que la familia de Jenny Rivera prepara su película biográfica, es Alicia Machado la que confesó que ella está dispuesta a dar vida a la diva de la banda, pues ya ha tenido pláticas con los Rivera. Incluso yo tuve, he tenido ya acercamientos con esta historia desde hace ya algún tiempo. Incluso yo audicioné para la serie Mariposa de Barrio, que se hizo en Telemundo. Ajá, y tuve un acercamiento cuando recién Jenny murió en esos meses siguientes. Han habido acercamientos y conversaciones, y bueno, yo obviamente estoy como los boliscados, siempre lista. Si llegara a darse la oportunidad de interpretar a Jenny, bueno, sería primero, creo que sería como volverme a ganar en mis universos. Este 2020, Alicia celebra 25 años de trayectoria artística, por lo que considera que este proyecto sería la cereza del pastel para dicho festejo. Además recordó el momento cuando conoció a la famosa cantante. Sí, en una ocasión, en una ocasión, en los 50 años de don Francisco, él hizo una celebración acá en Miami, y me invitaron, y estando ahí nos conocimos, y muy chévere, y muy adorada, y muy, esta tipo muy fuerte, con una energía muy fuerte. Sí, encantadora, y ahí luego empezamos a hablar de la dieta. Ay, pero ¿y qué hace? Bueno, entonces, sí, eso fue lo otro de nuestra conversación, hablábamos de dieta, ¿no? Por otro lado, Alicia se mostró consternada por el robo que sufrió la semana pasada en una de sus bodegas donde guarda maquillaje, y aclaró que las autoridades ya están pendientes del caso. Y bueno, pues sí, nosotros tenemos una bodega en California, en Huntington Park, con mi socia, Ruby Vargas, de mi línea de maquillaje, de mi paleta de maquillaje que sacamos recientemente en octubre, y bueno, sufrimos un vandalismo, nos robaron, se llevaron mercancía, rompieron muchas cosas, cristales, de todo. Pero bueno, ya se hizo todo, ya se hizo todo el reporte de la policía, la policía llegó muy a tiempo con todo este tema de la pandemia. Aquí la situación en Estados Unidos, para nosotros los empresarios, está muy duro, está muy difícil, hay mucha delincuencia. Hay mucha delincuencia, hay 48 millones de estadounidenses, o habemos 48 millones de estadounidenses sin trabajo. Entonces las cosas se van a poner feas. Soy Omar Argueta, siguen, sale el sol. Alicia, macho, afortunadamente tenían asegurada la mercancía, entonces las van a pagar. Pero de todos modos, qué coraje. Sí, porque además el papeleo y luego los seguros hacen todo para no pagarte. No sé, allá, aquí en México, hacen todo lo posible por no pagarte. Entonces luego eso no es garantía. Lo pagas 30 años el seguro y nomás te enfermas. Esa enfermedad no la cubrimos. Ah, sí. Esa, exactamente esa. Justo ahí, justo ahí. Oye, pero ¿cómo la ves de Jenny? Me había contado la Machado que ella incluso estaba comiendo de manera generosa para no tener que utilizar, es sencillo, ella me lo dijo a mí, botargas para parecerse más a Jenny Rivera. Yo creo que sería un gran reto para ella. Eso lo hacen mucho en Estados Unidos. De hecho, hay actores que por las subidas y bajadas de peso por personajes tienden a después tener enfermedades como diabetes. Entonces hay que tener cuidado. Tom Hanks, por ejemplo. ¿Y qué tal este cuate, el que hizo al Guasón? Ah, se me fue. Phoenix, Joaquin Phoenix. Bajó 25 kilos para el personaje. También Matthew McConaughey cuando hizo un personaje que tenía sida, bajó muchísimo. Y eso no es tan sano a veces. Sí. Bueno, ese Villarreal, digo, Machado, te deseamos la mayor de la suerte.